Hola, buenos días. Bueno, ya tardes para algunos. Como lo comenté hace rato en el Face, hoy voy a hablar en particular de la función del promotor, promotora del curso Ceneval en línea. Para hablar de la función del curso Ceneval en línea, de la función del promotor, primero tenemos que hablar de otros temas. El primero es explicar que este curso es el resultado de la ocupación que tiene ASPEL. Por contribuir a reducir el rezago educativo. Ya hemos comentado que es el rezago educativo. Y bueno, también he comentado que ASPEL es una empresa social. Vamos a retomar estos dos temas primero para ponernos en contexto. Primero vamos a recordar rápidamente que es una empresa social. Una empresa social es aquella empresa privada, de capital privado, que su función es atender circunstancias, situaciones sociales, que la iniciativa privada no puede cubrir porque no es un hábito de su competencia, no es un interés económico resolver un problema social, y que el gobierno está rebasado o no es parte de su agenda. Entonces, una empresa social es una empresa que desarrolla u ofrece productos o servicios que tanto las empresas privadas como las empresas de gobierno no pueden resolver y que es necesario que alguien atienda. En este caso, ASPEL está ocupado en desarrollar estrategias que contribuyen a abatir o a reducir en la mayoría de las posibilidades el resultado educativo. Por eso, nos enfocamos en desarrollar una estrategia pedagógica en línea para poder llegar a aquellas personas que tengan esta necesidad de este servicio. Y aprovechamos que el gobierno ya tiene una política pública educativa enfocada a este sentido, nada más que está incompleta, ya habíamos comentado. No es que no funcione, sí funciona. El examen único CENEVAL del Acuerdo 286 para obtener el certificado de preparatoria, sí funciona. Es un examen, y aquí empezamos a hablar de lo que es el examen CENEVAL. El examen CENEVAL es un examen del Acuerdo 286 de la SEP. Es un examen que busca otorgar certificados de preparatoria a todas las personas mayores de 21 años que por diferentes circunstancias no lo han logrado obtener. Este examen, el certificado que entrega el CENEVAL a acreditar este examen, lo entrega la SEP, es un certificado con valor oficial, no lo entrega el CENEVAL. CENEVAL es el medio mediante el cual la SEP, la Secretaría de Educación Pública, se vale para que esta política pública del Estado Educativo pueda ser aplicada. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el Centro Nacional de Evaluación desarrolle un examen con los contenidos que evalúan las competencias que la SEP considera deben tener, poseer las personas adultas para que se les pueda otorgar el certificado de preparatoria. Entonces, esto funciona, funciona bien, pero hay una laguna, hay una inconsistencia. Que cuando una persona va y se inscribe para presentar el examen de CENEVAL, Rosa Marina Lara Castillo, sí, únicamente son personas mayores de 21 años para presentar el CENEVAL. Existe otra opción, que es el del colegio de bachilleros, pero eso más adelante lo desarrollo. O si quieres, Rosa Mirna Lara Castillo, más adelante, mediante el chat, lo platico y te lo comento. Entonces, decía que lo que hace la SEP, junto con el CENEVAL, está incompleto. Y no está malo, o sea, simplemente está incompleto porque así es. Y cuál es la parte incompleta, es que cuando tú te acercas al CENEVAL y te inscribes al examen, lo único que te otorga el CENEVAL es una guía, donde se incluyen los temas que debes aprender o conocer para hacer las competencias que el examen te va a evaluar. Y te deja tu suerte, te deja solo. Desde los que somos especialistas en educación, los que estamos involucrados desde hace tiempo en educación, sabemos y reconocemos que aprender de forma autodidacta es algo complejo. Se requieren de muchas habilidades complementarias. La disciplina es una de ellas. El tener ciertas habilidades cognitivas ya desarrolladas, el tener estrategias de aprendizaje, estrategias de investigación previas, lo cual dificulta que una persona por sí sola tenga los elementos suficientes para poder ser autodidacta y aprender los temas. Entonces, lo que hace ASPEL es desarrollarte una estrategia pedagógica en línea. ¿Por qué en línea? Porque precisamente sabemos y reconocemos que las personas que quieren obtener certificado de preparatoria, que son mayores de 21 años, son personas adultas que ya tienen obligaciones, tanto familiares como laborales, lo cual les dificulta asistir con regularidad a un aula para que les ofrezcan la capacitación que les permita conocer aquellos temas para poder presentar el examen. Ya existen muchas empresas en el mercado que ofrecen el curso de Ceneval, examen único Ceneval, pero son cursos presenciales, la gente tiene que ir. Entonces, en ASPEL, además de desarrollar una estrategia pedagógica basada en la andragogía y el constructivismo, lo que hace es incorporar herramientas digitales y desarrollar una plataforma educativa en Moodle para poder tener mayor cobertura y lograr que más personas puedan acceder al curso. Entonces, nuestra propuesta desde ASPEL es presentar una estrategia educativa en línea a través de la plataforma Moodle para que las personas que quieran obtener el certificado de preparatoria mediante el examen único de Ceneval del Acuerdo 286 se capacite. Este curso se puede tomar en cualquier parte de la República, incluso en el extranjero. Lo único que se requiere es tener una conexión a Internet. Y no solamente la persona aprende los temas que tienen que ver con las competencias que evalúa la SEP a través de Ceneval, sino que también la persona que toma este curso desarrolla habilidades en el uso de las tecnologías de la información, de las herramientas digitales, que es un plus. Aprovecho para comentar que nuestra estrategia pedagógica no está centrada en acreditar el examen. Nuestra estrategia pedagógica está centrada en que las personas posean el conocimiento, en que las personas aprendan. Por lo tanto, nosotros y nuestros asesores y nuestros tutores se ocupan de que la persona realmente obtenga el conocimiento. Y sabemos, por experiencia, que si una persona obtiene el conocimiento, aplicar el examen se vuelve una cosa secundaria. Entonces, nuestra estrategia está aprobada. Podemos asegurar que las personas que tomen este curso de ASPEL en línea y cumplan con todas las actividades que en este se incorporan y se integran, va a acreditar el examen. Porque no solamente es asegurarnos que la persona obtenga el conocimiento, sino que dentro de cada materia hay exámenes tipo. ¿Qué significa esto? Que al terminar cada materia, el estudiante ensaya, mediante preguntas similares al CENEVAL, la aplicación del examen. Entonces, tenemos 16 materias que comprenden el curso y al financiar cada materia, la persona presenta un examen, en línea también. A la mitad del curso, presenta un examen que incorpora todas las materias que se ha llevado hasta la mitad del curso, para que el estudiante reconozca su nivel de avance. Y al finalizar el curso, se presenta un examen general, tipo al que presentaría en CENEVAL. Otra de las ventajas que tienen los cursos en línea, en general, y en particular los de ASPEL, es que la persona puede repetir las actividades las veces que sea necesario. No se necesita pedir autorización. Si la actividad o la lección no me quedó clara, entonces la vuelvo a tomar. Entonces, ASPEL es una empresa social que se ocupa de desarrollar estrategias educativas en línea para lograr que las personas interesadas en estar fuera de esta condición de rezago educativo puedan obtener su certificado de preparatoria presentando el examen CENEVAL, acuerdo de 86 de la SED. ¿Cuál es la función del promotor? Que es la parte por la cual estoy haciendo esta conversación. La parte importante del promotor es ayudarle a las personas que aún no tienen su certificado de preparatoria explicándoles las ventajas y los beneficios tanto personales, profesionales, familiares y sociales que se derivan de obtener un certificado de preparatoria. Y voy a explicar algunas. Por ejemplo, movilidad social. ¿Qué significa esto? Que una persona al tener su certificado de preparatoria puede acceder a mejores condiciones de trabajo. Un aspecto muy importante. Por el hecho de tener el certificado de preparatoria las personas pueden incrementar sus ingresos de manera considerable, duplicar sus ingresos. Mejores condiciones laborales. Lo que trae como consecuencia que su familia puede tener un mejor nivel de vida porque al haber más ingresos pueden adquirir más satisfactores familiares. Además, otro beneficio de tener el certificado de preparatoria es que las personas pueden comprender mejor su entorno. Hay una comprensión más clara de lo que pasa a mi alrededor. Al tener más conocimiento, al tener más información comprendo mejor lo que pasa en mi entorno. Otro problema, también que podemos resolver, es que la comunicación dentro de la familia, sobre todo si tenemos hijos adolescentes o jóvenes, se vuelve más dinámica porque ya puedo interactuar más cómodamente con ellos porque tengo su mismo nivel académico o de conocimientos, lo cual antes no tenía. Y esto, créanmelo, es una situación familiar un poco complicada. ¿Por qué digo que es complicada? Y esto hay estudios que nos lo demuestran. Hay tesis dentro de las escuelas de pedagogía que han demostrado que cuando hay una diferencia en el nivel académico entre padres e hijos, la comunicación se rompe. Esto es una cuestión que de repente no se dice o no se ve. Es complejo. La madre o el padre se sienten inferiores al hijo que ya rebasó su nivel académico. Si el padre o la madre obtienen su indicado de preparatoria, pueden llegar a compensar esa diferencia y la comunicación en la familia se agiliza, se incrementa. Entonces, ahorita mencioné tres razones por las cuales es importante tomar o tener, mejor dicho, un certificado de preparatoria. Mejor nivel de vida, mejor reconocimiento y apreciación del entorno y una mejora en la comunicación con la familia. Hay muchas razones más. No quiero exponerlas todas ahorita. Sería un poco cansado. Pero podemos hablar de que se pueden reducir algunos problemas sociales como, digo, en una proporción correspondiente, el nivel de pobreza, el nivel de delincuencia y todos aquellos problemas sociales que se derivan de la falta de educación. Entonces, si ustedes me han seguido en esta conversación, comprenderán que la intención de Aspel no es hacer negocio. La intención de Aspel es ser una empresa social y ocuparse, mediante el desarrollo de estrategias educativas, de un aspecto muy importante. Organismos internacionales como la OCDE, la ONU, la OMC, los gobiernos de otros países y dentro de nuestro país, han reconocido que un elemento importante para salir del eterno subdesarrollo en el que se encuentra nuestro país y muchos otros es la educación. Logremos que nuestra sociedad, que nuestra comunidad, que nuestro entorno inmediato tenga ese nivel de educación. logremos que obtengan su certificado de preparatorio. En la secundaria también es posible a través del examen Ceneval 286, que también es para secundaria. Y viene siendo lo mismo. He conocido personas que han logrado obtener su certificado de preparatorio y esto les permite continuar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? La licenciatura. Como ya tienen los conocimientos y las habilidades para manejar herramientas digitales, lo que sigue es tomar una licenciatura en línea. Tenemos muchas escuelas en el país y en el extranjero que ofrecen cursos, diplomados y licenciaturas en línea que pueden cursarse desde la región del país donde estemos. Yo conozco en particular los programas de educación en línea de licenciaturas de la UNAM, específicamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Escuela Nacional de Trabajo Social y de la Facultad de Pedagogía de la UNAM y son realmente exitosos. La mayor parte, por no decir que todos, las personas que han iniciado su licenciatura en estos esquemas las han concluido y bueno, ¿qué les puedo decir? Tener una licenciatura es otro nivel académico o de expectativas de vida y bueno, ya hay personas que me han enviado su currículum que están interesados en ser parte de esta estrategia. Pronto les daré respuesta y continuaremos con este proceso. Agradezco mucho a las personas que se han tomado el tiempo para escucharme, para seguirme en esta conversación. Espero sus comentarios, sus dudas, sugerencias sobre lo que es el curso Ceneval en línea Acuerdos 86 o los demás cursos que ofrecemos en ASPEL. Asesores Pedagógicos Profesionales en línea CASPEL de Capacita. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!